No me importa el tiempo, no me importa. No sé si no me importa. No me importa. No, 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 no. Yo soy de la que paque. Si no, tiene más de distintos aparecesos de la República Mexicana. No, no, no. ¿Ha estado apareciendo alguna vez de él? Quizás lo que está hablando de lo que más. Y eso es de punteado también, pero ese es punto más fino. Casi me salió un poco de lejos Porque esta panacea ya ve los puntitos Muy bonito Se ve así Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito